Residentes de Suba dicen estar cansados de denunciar los riesgos en uno de los puentes más importantes de su localidad, pero no han sido atendidos. Canal Capital buscó respuesta a su preocupación y antes de finalizar el mes iniciaría la contratación para intervenir esta estructura. Este puente en Suba es considerado uno de los más riesgosos en toda la ciudad. Desde el año 2006, cuando hicieron la troncal de Transmilenio de la avenida Suba, que es un deprimido donde las personas tomaron la decisión de llegar a desvivirse en este punto. Los transeúntes también consideran que la estructura no cuenta con suficiente espacio para los peatones. La respuesta siempre ha sido la misma, que no ha habido presupuestos del IDU para intervenir el puente. Nos toca como que esperar que pase para poder tener accesibilidad más segura, pues como están transitando tantos carros. Decenas de mensajes han sido ubicados en el punto más alto de la estructura, que está ubicado sobre el deprimido de Transmilenio. Algunas estrategias preventivas que podemos tener para mitigar la ideación suicida están dadas precisamente en la formación de una red de apoyo de personas que sean de nuestra entera confianza, que tengan la posibilidad de escucharnos para poder descargar nuestro sentimiento, nuestras preocupaciones y generar nuevas perspectivas. Canal Capital consultó al IDU y a la alcaldía local de Suba. Conocimos que el 30 de agosto se abriría la contratación para intervenir el puente. Este año se han reportado más de 24 intentos de suicidio, o sea, supera mucho la ideación de esto, especialmente en jóvenes de nuestra localidad. Recuerde que mediante la línea 106 y el chat 307-54-89-33, personas de todas las edades son escuchados y apoyados psicológicamente por profesionales en el área.